El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con pío pío aquí, con pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos lados pío pío El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía perritos Con guau guau aquí, con guau guau allá Guau aquí, guau allá, todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Guau 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 Con oing oing aquí, con oing oing allá Hoy aquí hoy allá todos lados oing oing El viejo McDonald tenía una granja Ia guía lo El viejo McDonald tenía una granja Ia guía lo Y en su granja habían caballos Ia guía lo Uy mi aquí, uyu, muy allá Uy yo aquí, muyu allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas La de más, la de más, la de más Allá, aquí, allá, todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con un cuac, cuaca, aquí, con un cuac, cuaca, allá Cuaca, aquí, cuaca, allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, y a, oh